El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, pretende fortalecer la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento Archipiélago Bread, Fruit and Crab, tema central del Comité Ampliado de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento, que se llevó a cabo en dos jornadas durante el día de ayer y hoy. Esperamos que en el siguiente mes podamos presentar a la Asamblea Departamental la ordenanza por medio de la cual se adopta el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional Bread, Fruit and Crab, para que sea incorporado en el siguiente Plan de Desarrollo y no se pierda el impulso por el cambio de gobernante en el siguiente cuatrienio. El evento contó con la masiva participación de delegados a diferentes entidades de carácter regional. El Comité Departamental de San de San Andrés, liderado por la Secretaría de Salud, pero también participan todos los sectores del Gobierno Departamental y, por supuesto, los más importantes, la comunidad raizal. Han participado de este proceso por más de cuatro años. Finalmente, la Coordinadora Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud y Protección Social destacó la retroalimentación que se lleva de la mesa de trabajo. Básicamente, el compromiso, el compromiso de todo el Gobierno Departamental, del equipo, de la Secretaría de Salud, del compromiso de las comunidades raizales para contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional y superar las brechas de malnutrición, pobreza extrema, hambre, desnutrición y toda la problemática que en este momento sufre el país, pero que en particular en el Departamento de San Andrés tienen, debido a las limitaciones en disponibilidad y acceso de los alimentos, por ser, por supuesto, una isla. ¡Gracias!